Fabián de FM La Domada le lloró a Adorni por un meme, ¿hay algo más importante que una imagen? Me parece que hay cosas más importantes que los memes, ¿no? De hecho las otras preguntas que me hiciste fueron súper interesantes y pongámosle entre todos un poco de fuerza para dedicarnos a lo importante, ¿no? Te quería consultar en el marco de un nuevo conmemoración del golpe de estado se han dado una serie de hechos lamentables. El primero, bueno, por supuesto, la agresión contra la militante de hijos. Hoy a la mañana Estela de Carlato estaba estableciendo una conversación con un programa de radio, su teléfono fue intervenido y no pudo continuar con ella. Y también una pregunta personal hacia vos, ¿qué sentiste cuando te viste reflejado en la tarde de ayer en el meme que me agredió personalmente? Gracias. Con respecto al episodio de hijos que lo comentamos ayer aquí, no sé si viniste a la conferencia, pero alguien, algún compañero tuyo me comentó o me preguntó sobre el hecho y empujamos a que la justicia efectivamente aclare el hecho o el episodio y que dé con los responsables y que de hecho paguen por lo que hicieron. A cualquier acto de violencia hay repudio, claro, por supuesto, pero no solo en nosotros. A ver, nuestro repudio, nuestras intenciones no tienen sesgos ni ideológicos ni de ninguna otra índole. Cualquier episodio de violencia, te digo más, cualquier episodio que esté fuera de la ley no lo vamos a repudiar, no nos importa a quién haya sido la víctima. A lo que vos haces referencia, el 24 de marzo, que es un día que por supuesto llamamos a la reflexión, en ese 24 de marzo y en esos episodios efectivamente no tiene que importar la ideología, y tienen que importar los hechos, y todas las partes tienen que llamarse a la reflexión. Para los argentinos es muy importante la reflexión, no solo en eso, por supuesto, en otro montón de casos también. De hecho, me sirve tu pregunta, porque por ejemplo, un día como hoy, exactamente un día como hoy, del año 72, en la etapa de todos los diarios, ¿sabés qué había? ¿Recordás que había? No, tenés más posibilidades que yo, porque yo a mí me faltaba todavía 8 años para nacer. Un día, exactamente un día como hoy, de 1972, nos enteramos, o los que ya habían nacido y estaban vivos, se enteraban por la etapa de todos los diarios de la Argentina del secuestro del presidente Fiat. Y creo que la reflexión también es eso, acordarnos de toda la historia y reflexionar sobre todo lo que pasó para que no vuelva a pasar. Y por último, no sé, no tengo la menor idea de qué meme me hablás, y me parece que de todas maneras, no, no, no le des el micrófono, no, no porque la pregunta está hecha y porque aparte no te termina de contestar. Me parece que hay cosas más importantes que los memes, ¿no? De hecho, las otras preguntas que me hiciste fueron súper interesantes, y pongámosle entre todos un poco de fuerza para dedicarnos a lo importante, ¿no? No, es que no vi el meme, la verdad es... Bueno, está bien, qué sé yo, no sé, porque no vi el meme. Lo veo y después te doy una devolución. El conocido Fabián de FM La Domada, el cual ya de por sí es muy repudiado en el chat del directo de la bocería presidencial, nuevamente habló sobre la dictadura por el 24 de marzo, pero no lo hizo para reflexionar sobre la historia, sino para intentar comparar una vez más al gobierno a actuar con la dictadura. Esto lo viene haciendo desde que Adorni es el vocero presidencial, y empezó con sus conferencias de prensa, además de estar al borde del llanto por un meme, a lo que Adorni le contestó con gran altura y un toque de picardía. Adorni es el que me hagan un poco de impacto, que la verdad es 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 que la verdad Gracias.